Bueno, pues muy bienvenidos a todos. Vamos a comenzar el estudio bíblico de esta tarde con el que vamos a concluir las lecciones que estábamos teniendo acerca del libro y el evangelio de Marcos. Pero vamos a comenzar orando. Yo le voy a pedir a Nicolai que pueda poner este tiempo en las manos del Señor. Amén. Pues vamos a comenzar, como decíamos, la última lección del estudio que estamos haciendo acerca del evangelio de Marcos. Y en esta ocasión vamos a enfocarnos en el capítulo 16, en el capítulo que se nos relata la resurrección de Jesús. Y lo que tenemos que entender, antes de nada, es que la resurrección es la experiencia clave o una de las experiencias claves en el plan de salvación. De nada valería el sufrimiento de Jesús sin la resurrección. Primera de Corintios 15, versículo 14, dice Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. La resurrección es un aspecto clave en el plan de salvación. Y en los versículos del 1 al 8 del capítulo 16, se nos relata la resurrección de Jesús. Para muchos eruditos, el evangelio de Marcos acabaría en esta sección, del 1 al 8. Pero para otros comentaristas, dicen que el evangelio termina como termina justamente en nuestras Biblias. Así que, esa segunda parte del capítulo 16 comprendería la aparición de Jesús resucitado a María Magdalena, la aparición a los once discípulos, la gran comisión y la ascensión de Jesús a los cielos. Así que vamos a comenzar con el día 1 donde se nos presenta la resurrección. Y vamos a leer Marcos 16, del 1 al 8. Dice así Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Y van diciéndose unas a otras, ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No os asustéis, les dijo. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron, pero id a decirle a los discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, tal como os dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Tenemos aquí el texto que continúa el relato desde donde lo dejaron o donde lo dejó Marcos en el capítulo anterior. En el capítulo anterior, al finalizar el capítulo, se nos muestra a las mujeres viendo dónde ponían a Jesús, viendo a Jesús siendo llevado al sepulcro. Y ahora lo que nos presenta Marcos en este capítulo 16 es a estas mismas mujeres levantándose muy de mañana para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Y justamente este relato comienza pasado el día de reposo. El día de reposo, el sábado, no se podía hacer ningún trabajo. Así que pasado el día de reposo, el primer día de la semana, donde ya podían ir a la compra, donde ya podían trabajar, en este primer día de reposo, en este primer día de la semana, se levantaron muy de mañana y se fueron al sepulcro donde estaba el cuerpo de Jesús. Y habían comprado especias y iban dispuestas a embalsamar el cuerpo de Jesús. Se menciona el nombre de María Magdalena, el nombre de María, la madre de Jacobo, y Salomé. Y todos los relatos de los evangelios mencionan siempre a María Magdalena presente. Ellas compraron las especies para ungir el cuerpo. El cuerpo de Jesús había sido envuelto en vendas y estaba empapado con especies aromáticas. Y las mujeres querían hacer lo que faltaba para que el cadáver quedase como era normal entre los judíos. La hora de la visita al sepulcro es difícil de precisar. Los evangelios dicen que fue muy de mañana, el primer día de la semana, lo que para nosotros es el domingo. Acudieron al sepulcro cuando había salido el sol. Pero en los otros evangelios encontramos una aparente contradicción. Marcos dice que ya había salido el sol, Mateo y Lucas dicen que fue al amanecer, y Juan dice que aún era oscuro. ¿Cómo podemos salvar esta aparente contradicción? Pues posiblemente los tres evangelios, Mateo, Lucas y Juan, se puedan estar refiriendo a cuando se levantaron estas mujeres y se prepararon y se dispusieron y Marcos pueda estar refiriéndose sencillamente a cuando ellas llegaron al sepulcro. Así que esta aparente contradicción pues se puede deber a este hecho, de que se refieran a distintos momentos. La preocupación de las mujeres cuando iban caminando era con quién les movería la piedra, la piedra que cerraba el sepulcro. Como sabéis, los sepulcros eran cuevas y se cerraban con piedras grandes, redondas, del tamaño de una rueda de un carro, y ellas, yendo hacia el sepulcro, iban preocupadas no tanto por mover la piedra, sino por romper el sello romano y salvar la guardia que estaba delante del sepulcro. Posiblemente iban preocupadas con esto, pero cuando llegaron al sepulcro se encontraron que la piedra estaba removida y que el problema estaba resuelto. La piedra no fue removida para que el cuerpo de Jesús saliese. La piedra fue removida para que las mujeres pudiesen entrar en aquel sepulcro. Cuando entraron, se encontraron a un ángel, a un ángel joven, a un ángel con aspecto de un joven, posiblemente el aspecto de un joven de aquella época podría ser de una persona entre 30 y 40 años, que tenía unos vestidos resplandecientes. Vestía una túnica blanca y estaba resplandeciente. Y aquel ángel las dejó espantadas, las atemorizó. Normalmente, en la escritura, cuando un ángel aparece, la gente queda espantada, queda aterrada. Y esto fue lo que le pasó a estas mujeres. Y este ángel, rápidamente, pasó a tranquilizarlas y les dijo, no os asustéis, les dijo, y les anuncia la resurrección de Jesús. Les dice, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. El lugar donde le pusieron estaba, pero el cuerpo no estaba allí. Y ahora, el ángel les da una encomienda. La palabra ángel significa mensajero. Así que, este ángel les traslada un mensaje a las mujeres y les dice que vayan y le digan a los apóstoles, a los once, y a Pedro. Les dice, decirle a los discípulos y a Pedro que Jesús va delante a Galilea como Jesús ya le había dicho a los apóstoles. Los discípulos. Realmente, a mí lo que me llama la atención en este texto es que el ángel haga énfasis en que le den la noticia a los discípulos y a Pedro. ¿No estaba Pedro ya incluido dentro de los discípulos? ¿Por qué el ángel tiene que enfatizar que la noticia se la lleve a los discípulos y también a Pedro? Yo creo que esto tiene que ver con el carácter de Jesús. Pedro había negado al Señor y por causa de aquella negación Pedro ya había ya se había roto a llorar y posiblemente después de aquellos días y después de todos aquellos acontecimientos Pedro estaba sintiéndose frustrado. Se lo estarían comiendo los remordimientos. Se sentiría que ya no era digno de contarse entre los discípulos. Se sentiría distanciado de todos. Se sentiría un traidor. Sentiría que él ya no vale para ninguna buena causa. Así que posiblemente cuando Jesús resucita lo que busca de alguna manera es encontrarse con Pedro o buscar a Pedro para restaurarlo. Y esto fue lo que rápidamente hicieron las mujeres. Recibieron aquel encargo, salieron del sepulcro y fueron corriendo, dice el texto, que sin decir nada a nadie, posiblemente para no entretenerse, posiblemente porque todos los acontecimientos de aquellos días pues las tenían un tanto asustadas pero ellas corrieron para llevar el mensaje a los discípulos y no se detuvieron, no se entretuvieron, simplemente se limitaron a hacer lo que el ángel les dijo. Y aquí vamos a encontrar una primera aplicación a esto que hemos leído acerca del primer día y de la resurrección. Lo primero que yo encuentro aquí tiene que ver con cómo Dios es un Dios que nos da segundas y terceras oportunidades. La salvación es una segunda oportunidad para la vida y a Pedro Jesús le da una segunda oportunidad. Vemos que Pedro le traicionó, le negó por causa de aquella negación y de aquella traición Pedro se llenó de amargura, de tristeza, de remordimientos, se sintió posiblemente fracasado y sintió que no era digno de confianza para nada y para nadie, que él ya no podría optar a hacer nada importante en la vida, pero Jesús cuando resucita lo primero que hace es pensar en aquel amigo que está desconsolado, en aquel amigo que está roto, en aquel amigo que está pasando por su peor momento y lo que hace es citarse con él para encontrarse con él y restaurarlo. ¿Os acordáis que allí en la playa Jesús llevó un rincón a Pedro y le dijo Pedro, ¿me amas? Le dijo apacienta a mi rebaño. Allí en la playa Jesús le restauró la confianza a Pedro, pero esto parece que es parte del carácter de Jesús, no lo hizo solo con Pedro, también con Juan el Bautista, no sé si os dais cuenta que Juan el Bautista tuvo una gran revelación acerca de Jesús, cuando lo vio dijo he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan de Jesús, pero poco tiempo después de haber tenido aquella revelación, Juan el Bautista es encarcelado y ahora dentro de la cárcel Juan empieza a vivir una crisis de fe, llega al punto de dudar acerca de quién es el Mesías, él que había identificado a Jesús como el cordero de Dios ahora envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús ¿eres tú el que debíamos de esperar o debemos de esperar a otro? ¿eres tú el que debía de venir o nos hemos equivocado? Juan está pasando por una crisis de fe Juan está dudando de la identidad de Jesús Juan está dudando de que Jesús pueda ser el Mesías y en aquel momento en el que Juan está pasando por su bache por su crisis espiritual en aquel momento Jesús dice las palabras más grandes acerca de Juan en aquel momento Jesús dice que de entre los nacidos de mujer no se ha levantado ninguno mayor que Juan y a mí me llama la atención esto parece que es el carácter de Jesús en nuestros baches emocionales en nuestras crisis en nuestros momentos de bajón él quiere tener un encuentro con nosotros él quiere salirnos al paso para levantarnos para restaurarnos para afirmarnos alguien dijo que los cristianos son el único ejército que remata sus heridos que cuando tenemos algún hermano que tiene un tropiezo los demás lo que hacen es criticarlo para que no se pueda levantar cuando alguien entre nosotros tiene un fracaso los demás se apartan le abandonan cuando alguien sufre un bajón los demás se alejan de él para que él pueda salir de su pozo como pueda o si no sale haya él muchas veces pues los cristianos son definidos como el ejército que remata a sus heridos no sé si con razón o no pero sé que este no es el carácter de Jesús él no nos remata cuando estamos heridos todo lo contrario cuando estamos heridos cuando estamos de bajón cuando estamos enfrentando una crisis lo que Jesús hace es citarse con nosotros para levantarnos para animarnos para restaurarnos para fortalecernos para renovarnos su confianza esto es parte del carácter de Jesús que a mí me asombra y siempre me maravilla ahora vamos al segundo día donde Jesús se encuentra con María Magdalena capítulo 16 versículos del 9 al 11 que dice así cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana se apareció primero primero a María Magdalena de la que había expulsado siete demonios ella fue y avisó a los que habían estado con él que estaban lamentándose y llorando pero ellos al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto no le creyeron así que lo que nos dice este texto es que Jesús cuando resucitó a la primera persona que se apareció resucitado fue a María Magdalena el texto griego se lee y resucitando muy temprano ¿quién? Jesús se sobreentiende el sujeto el primer día de la semana Jesús se apareció primero a María Magdalena esta primera manifestación de Jesús resucitado es curioso que fuese a una mujer y a esta mujer de esta mujer Marcos da un detalle casi insignificante pero dice la que había sido liberada por Jesús de siete demonios por eso por ese acto posiblemente María estaba tan agradecida con el Señor la reacción de María no la encontramos en el Evangelio de Marcos pero la encontramos en el Evangelio de Juan y nos dice que ella estaba sumida en la tristeza por los acontecimientos y que no consiguió identificar claramente a Jesús y lo confundió con el jardinero pero Jesús la llamó por su nombre le dijo María y ella contestó rápidamente Raboni que significa maestro y en ese momento identificó a Jesús y salió corriendo para informar al resto de los discípulos los discípulos escuchan a María Magdalena escuchan su anuncio pero los discípulos no la creen estos discípulos están llorando están lamentándose lamentándose están enfrentando su duelo están entendiendo que todo el movimiento cristiano se ha terminado y no se pueden creer las palabras de Jesús le parecen alucinaciones le parece que son cosas increíbles inconcebibles los discípulos habían concebido a la luz de la interpretación histórico religiosa la figura de Jesús y no les cuadraba con lo que había ocurrido ellos esperaban un Mesías triunfador y tenían un Mesías sufriente y esto no les encajaba así que no la creyeron pero yo creo que aquí también deberíamos de preguntarnos algo de preguntarnos por qué por qué María Magdalena se levantó tan de madrugada para ir al sepulcro por qué cuando aparentemente todo había acabado por qué en un ambiente tan hostil con todo lo que se había organizado en contra del movimiento de Jesús que terminó con Cristo en una cruz por qué cuando los hombres pues no parecían estar interesados en ir mucho más allá por qué ella se levanta tan de madrugada y se va al sepulcro cuando ya no hay nada que ganar cuando ya todo acabó y no hay nada más que sacar todo lo contrario ahora si acaso lo que hay es mucho que perder porque se tienen que enfrentar a la guardia romana porque se tienen que enfrentar aquel sepulcro sellado por qué porque esa mujer y esas mujeres se levantan tan temprano y lo primero que hacen su prioridad es ir al sepulcro para embalsamar el cuerpo porque si ya no hay nada que recibir si ya Cristo no tiene nada más que darles por qué me pregunto yo creo que la respuesta está en ese breve dato que Marcos da acerca de María Magdalena Marcos dice que María había sido liberada de siete demonios por eso ella fue al sepulcro porque estaba agradecida por lo que había recibido no fue al sepulcro para recibir nada fue al sepulcro por lo que había recibido y a mí me parece que deberíamos de aprender de esta actitud de María y de las mujeres cuando ya no hay nada que recibir cuando no hay ninguna retribución aún estamos dispuestos a servir porque a todos o a la mayoría nos encanta servir a mí me encanta predicar a otros les encanta enseñar a mucha gente les encanta organizar la iglesia nos encanta muchas cosas pero la verdad es que nos encanta porque muchas veces eso nos retribuye de alguna manera nos da la satisfacción de poder desarrollar nuestros dones nos da la satisfacción de que la gente nos vea nos da ciertas satisfacciones nos retribuye algo pero ojo aquí María nos da una lección cuando no hay retribución ella está dispuesta a ir y a servir y eso lo hace sencillamente por gratitud por amor lo hace no por aquello que puede recibir sino por lo que ya ha recibido porque ella era una mujer sin futuro sin esperanza en un estado lamentable con un con una vida caótica y al encontrarse con Jesús toda su vida cambió le encontró sentido propósito a la vida encontró esperanza y todo eso la movió a estar eternamente agradecido a ir al sepulcro el primer día de la semana y estar dispuesta a servir y a mí me gustaría que todos nos preguntásemos ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿por qué servimos al Señor? ¿sólo lo servimos cuando hay retribución cuando hay reconocimiento cuando hay satisfacción personal o estamos dispuestos a servir cuando no hay nada que recibir estamos dispuestos a servir sólo por lo que ya hemos recibido por ese perdón esa restauración y esa esperanza con la que Cristo llenó nuestro corazón nos vamos al tercer día donde vamos a ver cómo Jesús se aparece a los discípulos y versículos del 12 al 14 dice después se apareció Jesús en otra forma a dos de ellos que iban de camino al campo estos volvieron y avisaron a los demás pero no les creyeron a ellos tampoco por último se apareció Jesús a los 11 mientras comían los reprendió por su falta de fe y por su obstinación y no creer a los que le habían visto resucitado aquí Jesús se le aparece a unos que iban de camino al campo posiblemente se volvían a sus casas por el evangelio de Lucas sabemos que estos dos iban camino camino a Emaús y eran dos discípulos que no eran de esos 11 sino que eran del grupo de seguidores aparte de esos 11 y Jesús se manifestó se les apareció y dice el texto que se les apareció en otra forma que no sabemos muy bien que quiere decir esta otra forma si Jesús se manifestó con una forma distinta que le proveía el cuerpo resucitado o que simplemente Jesús se les apareció adoptando una forma que a ellos no les permitiese identificarlo de hecho Lucas dice que 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 tenían los ojos velados que tenían los ojos velados y cuando se les apareció Jesús no llegaron a identificarlo entendieron que era otro otro caminante y empezaron a hablar con él y Jesús se les reveló de forma progresiva en el camino que era un camino que iba de Jerusalén hasta Emmaús y que tendría como unos 10 kilómetros Jesús les acompañó fue hablando con ellos y cuando llegaron a su casa allí Jesús se quedó con ellos y cuando partió el pan ellos le identificaron y a mí me llama mucho la atención esta idea de que cuando partieron el pan sentados a la mesa comiendo con Jesús entonces le identificaron siempre digo y siempre defiendo que que en los grupos pequeños ahí donde nos sentamos alrededor de de una mesa donde charlamos donde compartimos ahí puede ser el lugar donde Jesús se revele a alguno de los presentes y aquí vemos como fue así con aquellos discípulos que iban por el camino de Emmaús ahora cuando Jesús se les reveló ellos fueron corriendo de vuelta a dar las buenas noticias a los 11 y cuando llegaron y empezaron a contarle lo que habían visto lo que habían vivido aquellos discípulos tampoco les creyeron a ellos a pesar de todos los testimonios que estaban recibiendo de las mujeres a pesar del testimonio de Pedro a pesar del testimonio de estos caminantes tampoco creían como fue el caso de Tomás que dijo si yo no meto mi mano en sus llagas entonces no voy a creer y ahora Jesús en este texto se nos dice que se aparece también a los 11 y no podemos determinar dónde ocurrió esta aparición y tampoco creemos que pueda ser el mismo día ese primer día de la semana Jesús se les aparece posiblemente ese encuentro debe de ser en Galilea y en aquel encuentro Jesús debió de sentarse a comer con ellos y en ese encuentro que tiene con los discípulos Jesús les reprocha su incredulidad las mujeres habían trasladado el mensaje de los ángeles habían recibido el mensaje de los que caminaban hacia Emmaús pero ellos habían endurecido su corazón y se habían negado a creer se habían negado a creer las escrituras y se habían negado a creer la promesa que Jesús les había dado a lo largo de su ministerio terrenal así que Jesús les reprocha toda esta dureza de corazón que por otro lado le habían tenido muy presente los miembros del San Edrín que habían dicho que se le pusiera una guardia delante del sepulcro porque Jesús había dicho que al tercer día resucitaría el San Edrín lo habían creído la promesa pero los discípulos con todo y haber vivido con Jesús con haber oído a las mujeres y a todos estos se negaban a creer ellos ellos habían pensado que todo todo el movimiento había llegado a su fin se negaban a creer que que el movimiento pudiese continuar como os decía yo creo que la resurrección es un aspecto clave de la salvación y fijaros que la supervivencia de la iglesia es una evidencia de la resurrección de Jesús la supervivencia de la iglesia es evidencia de que Jesús resucitó con la muerte de Jesús el movimiento cristiano para los discípulos había acabado ellos no creían que Jesús ellos no creían que Jesús pudiese resucitar no lo creían aunque las mujeres le trajesen la noticia aunque algunos discípulos trajesen la noticia no creían que Jesús pudiese resucitar ellos creían que con la muerte la historia de Jesús y del cristianismo se había acabado pero de repente la historia inicia un nuevo capítulo ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser? si pensaban que ya había terminado ¿cómo puede resurgir el movimiento? ¿cómo puede surgir la iglesia? la única forma que eso pueda suceder o la única forma lógica que le dé respuesta a ese suceso es la resurrección de Jesús para muchos la resurrección puede ser una invención de los discípulos es más esto fue lo que pensaron los sacerdotes que podían utilizar para darle respuesta a esa idea ¿verdad? cuando llegaron los guardias y les contaron lo que había pasado los sacerdotes y los principales les dijeron vosotros vais a decir los sobornaron y les dijeron vosotros vais a decir que el cuerpo fue robado y que todo esto de la resurrección es un invento ahora poneros a pensar que ¿para qué los discípulos iban a inventar esto? ¿por qué ellos iban a mentir? ¿qué beneficio les iba a dar el mentir acerca de la resurrección? ¿cómo acabaron los discípulos? prácticamente todos martirizados a excepción de Juan uno miente para sacar un beneficio uno miente para salvar su vida pero ¿qué sentido tiene mentir para morir? ¿qué sentido tiene inventarse algo para ser martirizado por ello? no tiene ningún sentido la única lógica que tiene que el cristianismo haya continuado que los discípulos hayan resurgido que los discípulos hayan continuado el movimiento el único la única respuesta lógica es que hayan tenido ese encuentro con Jesús resucitado como dice la escritura que hayan que lo hayan visto durante 40 días resucitado que hayan estado con él durante esos 40 días y entonces hayan recuperado la fe las fuerzas la ilusión para continuar sirviéndole por el resto de sus días para poder poner sus vidas aún por este mensaje y por esta por esta misión la supervivencia de la iglesia la supervivencia de la iglesia es la evidencia de la resurrección fijaros que sentido tiene la conversión de Pablo Pablo era un perseguidor de la iglesia Pablo lo que quería era acabar con los cristianos Pablo estaba presente cuando martirizaban a Esteban y él daba permiso y Pablo iba hacia Damasco con el fin de terminar con los cristianos que fue lo que hizo que Pablo de perseguidor de la iglesia se convirtiese en propagador del evangelio cual fue el motivo cual fue la causa fue el encuentro en el camino a Damasco con Jesús resucitado y en ese encuentro con el Jesús resucitado Pablo se convirtió en el mayor evangelista de la iglesia primitiva también se convirtió en el escritor de más de las tres cuartas partes del Nuevo Testamento así que la supervivencia de la iglesia es un testimonio es una evidencia de la resurrección ahora vamos a pasar al día 4 donde vamos a encontrar la gran comisión y dice así versículos del 15 al 18 les dijo id por todo el mundo y anunciad las buenas nuevas a toda criatura el que crea y sea bautizado será salvo pero el que no crea será condenado estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre expulsarán demonios hablarán en nuevas lenguas tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno pondrán las manos sobre los enfermos y estos recorarán la salud ahora tenemos aquí la gran comisión que refleja Marcos y que también se refleja en los otros evangelios en la que Jesús les dice a sus discípulos id y esto es en primer lugar un mandamiento tenemos que entender que la gran comisión no es una opción sino una orden es un mandamiento que tiene que cumplir la iglesia y el mandamiento implica ir y se puede traducir como yendo mientras vais mientras camináis allí por donde vayáis id predicando el evangelio el mandamiento estaba dirigido a los apóstoles en primer lugar pero por extensión alcanza a los cristianos en todos los tiempos el campo de misión en el que deberían de predicar era todas todo el mundo era toda criatura Jesús en su misión había estado enfocado solo en el pueblo judío estaba dedicado a las ovejas perdidas de Israel pero ahora esa limitación es quitada y el campo de misión son todas las criaturas son todos todos los hombres y la cruz borra el privilegio racial la cruz borra el privilegio racial la misión de Jesús estaba enfocada solo en Israel pero ahora a través de la cruz abarca una dimensión mucho más amplia y es a todas las personas a todas las criaturas sin distinción la cruz iguala a todos los hombres delante de Dios el mensaje que se predica es el evangelio no es un evangelio sino es el único evangelio que hay el evangelio de la salvación que es parte del plan de redención de Dios este plan de redención de Dios antecede a la constitución misma del mundo el evangelio no es ideado para dar solución al pecado el evangelio es ideado anticipándose al pecado el plan de redención establece todo lo que tiene que ver con la salvación la planificación eterna la ejecución en el tiempo la persona designada para salvar el modo de realizarla mediante la redención el objetivo divino el modo de salvarse el cambio de posición del salvo la seguridad eterna de la salvación la salvación la redención es idea de Dios el mensaje proviene de Dios y Pablo dice que ese mensaje no lo recibe de hombre alguno sino que lo recibe de Dios directamente el evangelio es un mensaje eterno que se extiende desde la eternidad y hasta la eternidad es un mensaje doctrinal que consiste en un discurso acerca de la cruz es un mensaje contrario a la sabiduría humana y al deseo del hombre natural es un mensaje apoyado y basado en la escritura recordáis a Felipe que se acercó al carro donde iba el eunuco que iba leyendo un pasaje de la escritura en Isaías y Felipe le dijo entiendes lo que lees entiendes esa escritura y se sentó y empezó a explicarle la escritura y desde allí desde Isaías le relató el mensaje de la salvación de manera que aquel eunuco llegó incluso a bautizarse es un mensaje cristocéntrico y es un mensaje atemporal no cambia a pesar de que cambien las circunstancias a pesar de que varíen los tiempos un día le dijeron a Billy Graham que él siempre predicaba el mismo mensaje y le dijo efectivamente yo siempre predico lo mismo lo único que hago es cambiar las ilustraciones el mensaje del evangelio no cambia lo que podemos cambiar en todo caso son las ilustraciones pero el mensaje es un mensaje atemporal atemporal el resultado de la predicación confronta al hombre demanda que el hombre crea en Cristo ofrece seguridad de salvación a través de la gracia y el medio para recibir ese mensaje es la fe dice Efesios 2 8 y 9 porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe y esto no procede de vosotros sino que es un regalo de Dios no por obras para que nadie se jacte la salvación es un regalo de Dios por gracia sois salvos ese regalo de Dios se recibe a través de la fe la fe es el brazo que se extiende para recibir el regalo de Dios y tanto la salvación como la fe es un regalo de parte de Dios ahora el texto de Marcos dice que el que creyere y fuere bautizado y tenemos que entender que el bautismo no es una condición para ser salvado el bautismo es establecido por Jesús como una ordenanza para los salvos para la iglesia el bautismo es señal para los discípulos el bautismo en agua es señal visible del bautismo del espíritu el bautismo no es para salvación esto no concuerda con la enseñanza general general de la escritura sabéis que en la cruz Jesús fue crucificado entre dos ladrones y uno de ellos fue salvo en el último momento pero fue salvo y en ningún lugar encontramos que se bajó de la cruz para ser bautizado y sin embargo fue salvo hay por lo menos 150 pasajes en la escritura que nos hablan de la salvación como algo solo por fe identificamos que el bautismo lo que hace es reflejar la salvación que ya se ha producido por eso nosotros bautizamos aquellos que han depositado su fe en Jesús y ahora también nos dice nos dice este este pasaje que en la predicación habrá señales poderosas Jesús manifestó su poder durante su ministerio sanó enfermos liberó endemoniados resucitó muertos ahora el poder de los discípulos el poder que iba a acompañar a los discípulos iba a manifestar que Jesús había resucitado los líderes religiosos afirmaban que Jesús no había resucitado que todo aquello era una invención y que el cuerpo había sido robado pero el poder que acompañaba el mensaje testificaba de la resurrección de Jesús el espíritu dio a la iglesia primitiva dones dones para echar fuera demonios para hablar nuevas lenguas como ocurrió en Pentecostés para tomar en las manos serpientes como le ocurrió a Pablo en el naufragio que fue mordido y no le pasó nada para producir sanidades pero no no debemos de olvidar que la mayor señal que el mayor testimonio de que Jesús está en nuestra vida es nuestra transformación personal las señales pueden o no estar presentes pero lo que si tiene que estar presente es nuestra transformación personal tenemos que ir acabando me gustaría encontrarle también una aplicación a esta idea que acabamos de mencionar de la gran comisión como un mandamiento no como una opción la iglesia mientras esté aquí en la tierra mientras no sea llevada al cielo una de las cosas que sólo podrá hacer aquí es la evangelización el comunicar el evangelio a los perdidos cuando estemos en el cielo allí no vamos a tener oportunidad de hacerlo allí no va a haber perdidos es mientras mientras estemos aquí que tenemos que aprovechar el tiempo y cumplir la misión por eso por eso es importante que estemos preparados muchas veces salimos a la vida a nuestra a nuestro día a día sin prepararnos Jesús dijo id yendo por donde vayáis por vuestros trabajos por vuestros institutos por donde vayáis id predicando el evangelio pero nosotros nos subimos a nuestro día a día sin estar preparados sin estar concienciados y por eso es que muchas veces la misión no avanza y por eso muchas veces la iglesia no cumple la misión porque como creyentes y como iglesia no salimos preparados dice primera de Pedro 3 15 16 más bien honrad en vuestro corazón a Cristo como Señor y estad siempre preparados para responder a todo al que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros estad siempre preparados para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros y añade pero hacedlo con gentileza y respeto manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de vuestra buena conducta en Cristo se avergüencen de sus calumnias fijaros este texto deberíamos de memorizarlo todos aquellos que queramos implicarnos en la evangelización porque este texto nos enseña que debemos de estar siempre preparados y ese estar preparados significa preparados en oración a mi me gustaría preguntarte ¿oras por la evangelización? ¿oras para que Dios te use en la misión? hace años leí una frase que se me quedó grabada y era una frase anónima que decía el tiempo que pases hablando de Dios a los hombres será directamente proporcional al tiempo que pases con Dios hablando de los hombres piénsalo el tiempo que vas a pasar hablándole a los hombres de Dios es proporcional al tiempo que pasas hablando con Dios acerca de los hombres debemos de prepararnos en oración debemos de prepararnos conociendo el mensaje debemos profundizar en nuestro conocimiento de las escrituras debemos de profundizar en nuestro conocimiento del evangelio a veces no somos capaces de articular de una forma coherente el mensaje del evangelio y debemos de recordar por lo menos el pecado universal que todos los hombres han pecado las consecuencias de ese pecado universal que por causa de ese pecado todos los hombres están perdidos todos están muertos espiritualmente debemos de recordar que Jesucristo es el sustituto para todos los hombres el sustituto él muere en nuestro lugar él satisface la justicia de Dios y él expresa el amor de Dios por los hombres y debemos de recordar que es a través de la fe de la confianza en ese sacrificio que podemos recibir el don de la salvación así que debemos de estar preparados conociendo el mensaje debemos de estar preparados también pensando en nuestro testimonio y también dispuestos a contarle a otros nuestro testimonio fijaros a veces pues estamos con personas y no sabemos cómo podemos evangelizarlas pues sencillamente cuéntales tu experiencia como hizo aquel ciego que dijo bueno yo no sé si él era pecador o no teológicamente no sé mucho acerca de de este Jesús pero lo que sí sé es que yo antes era ciego y ahora veo eso es contar tu testimonio quizás no puedas defender teológicamente el la divinidad de Jesús o la identidad de Jesús pero lo que sí puedes contar es como Jesús cambió tu vida el día que te encontraste con él como él llenó de esperanza y de propósito tu vida bien pues estate preparado pensando y disponiéndote para contarle a otros en dos minutos en tres minutos tu testimonio o también debes de estar preparado para compartir con otros las lecciones de vida que Dios te da las experiencias que tienes con Dios a veces pues no se trata ni de dar tu testimonio ni de explicarle un pasaje de la escritura a veces lo que sí puedes hacer es explicarle cómo Dios te ayuda en tu angustia cómo él te consuela cómo él escucha tu oración cómo él te arropa cómo él pone a tu alrededor personas una familia en la fe con la que tú te puedes sentir acompañado puedes compartir también esas lecciones de vida que vas aprendiendo en tu caminar con el Señor debemos de estar preparados para predicar el Evangelio orando conociendo la palabra preparando nuestro testimonio compartiendo nuestras lecciones de vida ahora importante nos dice el texto hacedlo con gentileza y respeto debemos de compartir nuestro mensaje con amabilidad con respeto hacia el otro empatizando con las personas entendiendo que quizás nos rechacen hace relativamente poco escuché a alguien que cuando predicaba el Evangelio comparaba a los que no creían con necios yo me quedaba pensando si eso es si eso es amable la verdad es que tenemos que ser amables y respetuosos aún con el que no cree tenemos que ser capaces de ponernos en su sitio en su lugar yo recuerdo que hasta los 18 años cuando me predicaban el Evangelio pues yo no creía tenía mis razones tenía dudas pues tenemos que tener respeto ser amables con esas personas y empatizar con ellas y tenemos que hacerlo siendo coherentes dice manteniendo una conciencia limpia siendo coherentes con el mensaje ¿qué quiere decir eso? viviendo lo que predicamos alguien dijo el ruido de lo que haces no me deja oír lo que dices si queremos ser efectivos en la predicación del Evangelio tenemos que ser coherentes con el mensaje que portamos tenemos que vivir aquello que predicamos ahora recuerda también que el mensaje es integral el mensaje del Evangelio no solamente estaba dirigido al Espíritu estaba dirigido también al cuerpo Jesús sanaba el cuerpo físico Jesús restauraba las emociones de los quebrantados de corazón Jesús restauraba a las personas socialmente el Evangelio es un mensaje integral para las personas es una respuesta integral para las personas hay mucha gente que piensa que el evangelizar consiste solo en contar el Evangelio que no tiene que ver con la acción social otros piensan que evangelizar no tiene que ver con contar tiene que ver con servir tiene que ver con responder a la necesidad otros dicen que el Evangelio no es ni contar ni responder es vivir es ilustrar con tu vida el mensaje y así muchas veces nos peleamos diciendo o es una cosa o es la otra pero no no se trata de eso no es una cosa o la otra es una cosa y la otra el mensaje es integral tenemos que contarlo tenemos que verbalizarlo pero también tenemos que reflejarlo en nuestro estilo de vida y también tenemos que llevarlo a través de nuestras acciones dando una respuesta material a los que nos rodean ese es el mensaje del Evangelio no es una cosa o la otra es un mensaje integral es una respuesta integral y por último necesitamos para ser efectivos el poder del Espíritu Santo Jesús les comisiona les dice tenéis que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio pero les dice no hagáis nada no salgáis de Jerusalén hasta que hayáis sido investidos de poder de lo alto necesitamos el poder del Espíritu cada día para realizar la misión no podemos enfrentarnos al día sin esperar en la presencia de Dios que Él nos llene que Él derrame en nuestra vida una fresca unción para que podamos ser efectivos en la proclamación en la vida y en las acciones que prediquen el Evangelio que Dios nos ayude a vivir comprometidos con este mensaje hasta aquí el estudio de hoy y aquí también concluimos podéis leer es verdad que nos queda ahí un día lo podéis leer en los grupos de conexión el día 5 y con esta lección terminamos también el estudio del Evangelio de Marcos a partir de la semana que viene empezamos con una serie nueva así que os animamos a todos los que venís a seguir viniendo y a los que nos seguís a través de los canales del canal de YouTube que no os perdáis la próxima serie vamos a orar y así terminamos esta reunión Juan Marcos ¿puedes orar? ¡Gracias! Gracias.